Hola, 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 mi nombre es Laura para quienes no me conocen y el día de hoy vamos a hacer un video súper distinto, súper distinto y es que les voy a enseñar una receta de hamburguesas vegetarianas y si me conocen bien saben que me va muy mal en la cocina entonces creo que va a ser un poco gracioso sin embargo quería dejarles como estas recetas porque hace mucho tiempo quiero como cambiar mi alimentación no he logrado totalmente dejar el consumo de carnes pero lo estoy intentando y por eso quiero enseñarles esta receta por si a ustedes también les interesa cuéntanos por qué es diferente vegano y vegetariano vegano no tomen leche, nada producido por animales y vegetarianos se pueden comer eso pero no comen animales entonces nuestra hamburguesa es vegetariana si, porque tiene huevo y va a tener queso encima pero si la quieres vegano solo le pones agua no con huevo es igual pero pero gracias love you you too bueno les muestro entonces vamos a utilizar una cebolla champiñones huevos esta mezcla que es increíble la verdad yo no tengo ni idea que es pero bueno es a base de quinoa No sé, pero es deliciosa. Vamos a utilizar este queso, obviamente lechuga, tomates y pan. Así que vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar estos champiñones. Vean, una de las razones por las que no me gusta cocinar es porque tengo mucha impresión de coger, sí, o sea, digamos la lechuga, tengo mucha impresión de cogerla porque me da mucho miedo que me salgan bichos y los champiñones también, ¿no? Bueno. Es un bicho, un champiñón, más o menos. Es una colonia, no es un animal, es un grupo de muchos animales funcionando juntos. Como yo odio cortar la cebolla, entonces tengo un asistente chef. Yo soy la chef, eres el asistente. Listo. Para que no se corte, cuando lo estás cortando, tú, porque eso es terrible. O sea, para que no, para que no nos cortemos. Pones manos así, dedos así. ¿Sí ves? Para que siempre se bajando ahí, ahí no puedes cortar, sí. Ah, ok. Sí, gracias. Ah. Ok, es, es hot enough, está bastante caliente. ¿Qué? ¿Dónde vamos a cocinar? Ah, pero no vamos a hacer la carne. Tienes que cocinar primero, mi vida. Ah, los champiñones, ¿también vamos a cocinarlos? Ah. Bueno, es bastante caliente. Sí, muy caliente. Listo. Bueno, un poquito de aceite de oliva. ¿Ahí? ¿Más? Eso no es un poquito entonces. Eso sí. Bueno, un poquito de aceite de oliva. ¿Y ahora? Y ahora vas a poner el cebolla. Ah, vamos a poner la cebolla. Sobre el cebolla. Vamos a poner la cebolla que cortamos. ¡Mierda, me quemé! ¡Mierda, me quemé! ¡Mierda, me quemé! Vamos a revolver. Un poco de sal. ¿Cómo hay? ¿Cómo hay? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mierda, me quemé! ¡Mierda, me quemé! Ahora, esto es un delito de los champiñones. ¡Uuuh! ¡No nos quemó el aceite! Esto es un gran logro. ¿Listo? Listo. Tenemos una pequeña ayudante. Ya estén a este punto los champiñones y las cebollas. ¿Ya apagó? ¿Ya apagó? Listo, ya. Ya están bien. Bueno, el paso a seguir es que vamos a necesitar dos huevos. Y... Listo. Uno. Dos huevos. Dos huevos. Dos huevos. ¿Listo? Batimos los huevos. Vamos a dejar los huevos a un lado. Y ahora el chef. Nos ha dicho que vamos a utilizar esta mezcla que es súper rica, ¿no? ¿Es del de uno o es del de uno? Estoy bueno. De uno. Es del de uno. O sea, la pueden conseguir súper fácil. Y es costosa o es barata. ¿Es barata? ¿Seis mil? Seis mil. Y vamos a echar, ¿cuánta cantidad? Por dos hamburguesas. Por dos hamburguesas. Entonces, como 100 gramos más o menos. Como 100 gramos que no tenemos ni pinga ya de cuántos son 100. Ok, un buen chef no necesito ruminosos. Más o menos es esto. ¿Sí? ¿Como ahí? Sí. ¿Listo? Ah, bueno. Necesitamos especies que no estoy segura si eso se lo diga. Un poco de eso. A mí me gusta picante. A mí también. Entonces, vamos a poner ají. ¿Todo? No, pero un poquitito. Porque si no sabes nada que estás haciendo en la cocina. Es increíble. Bueno, cuidad con eso porque es picante, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a agregar otros 100 gramos. Listo. Mucha paprika. Orégano que no hay nada. Ahora vamos a hacer la parte más emocionante que es poner el huevo. El siguiente paso es que vamos a hacer dos bolitas con la mezcla. Bien compactas. Y como en las arepas, vamos a exprimirlas en un plato que tenga aceite para que la masa no se pegue. Yo ya me puse un baño. Hoy me había hecho las uñas. O sea, esto no es justo. No es justo. Listo. Después de haber dejado nuestra preparación por 10 minutos en el congelador, ahora sí lo vamos a cocinar, ¿verdad? Fue como que no me dijiste que pasas de guía. Esperaste cuando esté caliente. Esperamos a que esté caliente. Porque nunca cocinas con aceite frío, ¿no? Porque nunca cocinas con aceite frío. Muchísimas gracias, ¿no? Claro que sí. Yo lo he visto a ti cocinar con aceite frío. ¿Cuándo me has visto cocinar? Bueno, mientras está la carne vegana, les cuento. Este cambio lo he estado intentando hacer ya desde más o menos agosto del año pasado. Qué linda llegó a mi vida. O sea, desde que tengo a Linda literalmente es como que es demasiado difícil para mí comer carne. No puedo. De hecho, ya quería venir haciendo este cambio porque siento que no está bien. No está bien el consumo tan grande que tenemos de carnes. El maltrato que se le da a los animales no está bien. O sea, el trato tampoco es su crianza para que crezcan rápido y podamos consumirlos. No me parece bien. Entonces, realmente sí es algo que quiero lograr, que quiero hacer. Y nada, lo estoy intentando. Estoy aprendiendo. Pues, estoy copiando recetas. Y ya espero que en algún momento, pues, todos nos animemos y el consumo de carne sea muchísimo más bajo. Además, que no solamente es malo para los animales, sino que también es malo para el medio ambiente. Y pues nada, creo que estas cositas tienen que ir cambiando poco a poco. Siguiente paso, es que vamos a agregar mostaza. No tanto, ¿no? ¿No tanto? Sí, es muy picante. Bueno, no tanta mostaza. Mostaza. Y ahora, lo básico. La lechuga. ¡Taz! Soy la mejor. Sí, pero sin... No casi tiene salsa de tomate tampoco. No. Esa no es una hamburguesa para mí. Sin mayonesa, gustaz y tomate. Es que a mí no me gustan las salsas en las hamburguesas, ni en nada, porque me sientan como... Es muy seco, sí, ¿no? Pero bien. Pero me sientan súper mal, si no quieres una novia peor. Sin mayonesa. El quesito. Y ahora sí, el momento despejado. ¡Pum! Y tenemos nuestra hamburguesa vegana, que ya vamos a probar. Vean de verdad esta delicia. Les juro que esta receta les va a apasionar. ¡Suscríbete al canal!